Bueno, pues ya llegamos a la parte final, pero todavía hay cosas que anunciar y que ver. Exactamente. Y yo creo que estos son hijos de la mala vida, porque mira, hasta se vienen a poner aquí junto a mí. Te voy a hacer mi tía. Te voy a hacer mi tía. No, ya confiésanos y pídele perdón a tu hija. Ah, mi chiquita. ¿Qué digo? ¿Por qué traje otros bebés? No, no, mi amor, tú eres la única. Son tus hermanos, Kaelin. Ahora ya sabemos. De eso estamos seguros. ¿De qué? ¿De qué no son? No, 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 no empiecen, porque luego me meten problemas de gratis. Bueno, no estamos ahí. Bueno, es momento de ver el gráfico de calificaciones sin... Así es, arrancamos con los destrampados que llegaron a 37 puntos. Miguel Ángel, 40. Prisia, 37. Gaby Ramírez, 32. Necesitamos de su ayuda, por favor, público. Oigan, hay que hacer un anuncio importante. Este día no vino Ricardo Casares, ya dijimos por qué, pero entonces esto quiere decir que si mañana Ricardo se encuentra bien de salud y viene a defender su lugar, no habrá una, habrán dos revanchas mañana abiertas. Ay, Ricardo, recupérate porque sí nos gustaría verte en el escenario y ver contra quién va a pelear por ese lugar. Correcto. A lo mejor se enfermó del susto, ¿será? Ay, siento que sí, ¿no? Siento que le dio nervio. Primero que nada, gracias a usted por hacernos tendencia nacional, como siempre, con el hashtag Quiero Cantar Revanchas. Y tenemos que reconocerlo, ha sido una semana espectacular. Grandes invitados, ellos, ¿qué podemos decir? Interpretaciones magistrales. Gracias, gracias, Penélope. No, 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 háganse para atrás, déjenme hacer más. Canciones espectaculares. Dos que tres pleitos. Gracias. Hoy estuve pacífica. Sí, momentos de pasión y de amor. Pero eso y mucho más fue lo que sucedió durante esta semana. Vamos a recordarlo juntos. Esto fue algo de lo que sucedió esta semana en Quiero Cantar. Los destrampados con todo y obstáculos lo hicieron muy bien. ¿Cómo le llamas, compadre? ¿Cómo le llamas? Cahuates, cahuates, cahuates. Se andaban dando unos fregadasos, mis vidas. Es que te voy a decir algo. ¿Qué? No trae frenos la vida. Ya me di cuenta. Mario Bautista y la abuela Limantour conquistaron nuestro escenario. Me brindo por la vida, por los amigos, los amores, la familia. Ahora, la sierra, la mujer que nos guía. Los ánimos se encendieron entre Bricia y Horacio Villalobos. Me faltó a Raval para que esta canción que es tan importante, tan emblemática, conectara con nosotros. Yo tengo una objeción. Horacio había dicho que se iba a calificar la voz. ¿Ahora qué pasa? En la voz tiene que ver lo de la Raval, querida. ¿Y cómo se canta como de Raval, mi querido Horacio? Porque no lo sé. Mira, mi vida, es escucha a las cantantes o a los cantantes que han interpretado Pekume de Gardenias brillantemente y entenderás lo que es el Raval. El Capi hizo una genialidad en el escenario y logró la calificación más alta en la historia. Capi, te lo voy a decir en una sola frase. Esto es lo mejor que se ha visto en Quiero Cantar. Solamente quiero decir, Capi, espectacular. Lo mejor que ha habido, grandioso, increíble, maravilloso. Hats off. Para mí es un once. Bien. Cien. Cien. Horacio. No, pues ya mil. Mario. Un millón. Y ellos han sido los ganadores en los duelos por la revancha. Pablo de Rubén. Y a Natalia Alcosa. Memo Ríos. Y Ruy en Pantel. Bienvenido al Gamariana. Muchas emociones, sí. Yo estaba aquí riéndome, estaba recordando lo que pasó en la semana. Muy buena semana. Pero bueno, se nos puede quitar la risa en este momento. Cierto. Porque tenemos ya el sobre con los sentenciados. Jamás la risa tiene que vivir, Sergio. Pues si está tu nombre aquí, no estoy seguro. Es que a lo mejor todavía no has acabado de entender cómo es este concurso. Pero no nada más es el estar sentenciado. Es el que si está sentenciado podría salir de la competencia. ¿Puedo regresar? Porque recuerda que... No, ahora sí ya no. No, tú ya sí ya no. Ya seguro. Ahora sí ya no se puede regresar. O sea, ¿quién se vaya? A partir de ahora ya no hay oportunidad. Ya regresó el que podía regresar esta semana. ¿O sí? Ay, bueno, quién sabe. Bueno, vamos a abrir este sobre. Compañeras, los vemos juntos. Son varios sentenciados. Son varios sentenciados. No. Quería... Quería cinta inicia, por favor. Primer concepto sentenciado es... Como casi cada viernes... Mariano Sandoval. Ya está camina lento. Mariano, ¿no tienes prisa de llegar? No, yo creo que siempre llego a la gente. Ay, Mariano. Y mira que traes la voz cansada. No, hombre, un poquito ahí me dio un chiflón a más eso, pero... Esto... Mañana voy a estar al 100. Vale. Eso. Papi, rompiéndola. Yo le llamaría su voz sexy. Búscate canciones sexys esta vez. Y yo sí te recomiendo que busques canciones sexys, porque el segundo concepto sentenciado es... Bricia. 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 Bricia, ¿te quedas sin palabras o quieres decir algo, Bricia? Bricia. Bricia. ¿Quieres decir algo, Bricia? Voten por mí. ¿Qué duras la vida? Mariano y Bricia. Sentenciados. Yo no puedo estar con el bandi rock sentenciada. Exacto, hombre. Porque él da todo el show siempre, da corazón. ¿Qué esperamos de Gaby? No. Oye. Yo creo que tú no me reirías tanto, la verdad. Tercer concepto musical sentenciado es... No, no, no. No lo digas, no lo digas. ¡Gaby Ramírez! ¡Ay! ¡Gaby, te dije, hay que pedir al público porque queremos saber... Deja tú cómo vayas a cantar. ¿Qué va a pasar con la cita? Ya estoy acostumbrada. Ya. Lady Viernes. Lady Viernes. Lady Viernes. Le hace honor a su nombre, Lady Viernes, no falta mañana. Último, último concepto sentenciado. Bueno, espera. Miguel Ángel pasa de este lado, Estrampados pasa de este lado. Porque ahí está. Yo pensé que yo... Ahí está. No hay que confiar en que se caiga en ellos. Ya sabemos que hay peligro de que uno de esos conceptos será el eliminado para no regresar nunca, nunca a la competencia. Pero recuerde que este fin de semana estamos en Ixtapaluca y también en Nicolás Romero. Ahí nos vemos. No te apures, te van a ver el viernes seguramente. Yo digo que... Ya mañana les dices otra vez. Aprovechen el momento, aprovecha y haz un poco de promoción. No sean gachos. Vamos a regresar a Nicolás Romero el fin de semana. ¡Ya, ya, ya! Último concepto sentenciado. Diciendo por uno, es verdad. Es dos por uno. Eres tú. ¡Miguel Ángel! Mira, cómo del lado derecho celebran y de este lado... Algo está mal. No, pero mira, si lo pensamos bien, no hay nada mal. Mira, se van a volver a ver el viernes juntos. Ahí sí. Si quieren ensayar juntos... Mejor en una cinta y no en un viernes de sentencia. Algo está mal, dice... Algo está... ¿Cómo los destrampados no van a estar sentenciados? Y Brisa sí. Se sacan las cuentas nada más y ya... Y Brisa sí. Bueno, justamente... Por tener puro novato en la competencia. Justo hay que mostrarles por qué, hay que mostrarles por qué ustedes no estuvimos sentenciados. No manchen, en serio. Vamos a ver la gráfica y el cariñito que usted les dio. ¿Cuánto les puso a los destrampados? Les pusieron 10. Tienen 47. Miguel Ángel, 10. Llega hasta 50. Brisa, 9. 46. Y Gaby Ramírez, otro 10. 42, pero no les alcanzó. No, tenemos la gráfica del total de la semana. ¿Por qué llegaron a sentencia? ¿Por qué están en peligro de irse? Gaby Pérez tuvo 102 puntos. Tenemos a Miguel Ángel, 99, que no era nada malo. Cristal, 100 puntos. Gaby Ramírez, 97. Brisa, 98. Curvy, 100. Destrampado, 100. Y el chef Mariano, que también bastante digno, 91. Estamos viendo que... Ha sido, creo que, la semana con mayores puntuaciones. O sea que... Yo les quiero pedir una disculpa a Brisa y a Miguel Ángel por compartir cuadro con nosotros. La verdad que ellos cantan. Todos ellos cantan. Perdónenos vos. O sea, a ver, Mariana, entonces, ¿quieres salir, quieres ser eliminado de una vez tú? No, tampoco, tampoco. No, no, yo tengo más bien la duda. Estás diciendo que Gaby tampoco canta. Pues es que digamos que somos como de la misma rodada. Están abrazando. Están abrazando. ¡Eh, eh, sí bien! ¡Quítanos! ¡Quítanos! ¡Cambió la pareja! ¡Está tomando! En este momento despediendo a su jurado. Gracias, Horacio Villalobos. ¡Eh, gracias! Pato Borgetti. Un saludo de parte del jurado para Ricardo Cazares que se recupera y lo queremos ver aquí en la revancha. Así será. ¡Vamos, Ricky! Le sugiero una canción a los dos futuros enamorados. Friday, I'm in love with The Cure. ¡Bravo! Y todos los aplausos para Alejandra Baró. ¡Bravo! Mañana tenemos eliminado. No se lo pueden perder. Y esto es... ¡Quiero cantar! ¡Bravo! 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 Gracias.